¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo Jesús Esparza, el licenciado. Bienvenidos nuevamente a su canal Wizard TV. Y su amigo Jesús Heredia Alcatillo. A continuación les presentamos la película titulada Venganza Brutal. Una producción de Wizard TV y Malambo Productions. Es una historia que no está basada en nadie en particular. Y mucho menos en promover la violencia. Es simplemente para dar un mensaje de aquellas personas que andan en malos pasos y terminan mal. Esta película fue grabada con técnicos y actores profesionales. Y profs de utilería. Ninguna persona fue lastimada. Y recuerden, no se les olvide suscribirse a su canal Wizard TV. Esperamos sus comentarios. Y activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que se suba una nueva película. Que la disfruten. ¡Gracias! 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 desesperen, ahí les caemos ahorita, que bueno, que bueno que están los cinco juntos, ya era hora de que nos contáramos un buen rato, para pasarla bien, sí, ándale pues, ahí les caemos. Ay Bradio, esta idea está medio loca, no creo que nos va a salir todo tan bien, si sigues pensando así, puede ser que las cosas salgan mal, porque lo que uno piensa, lo atrae, mejor piensa positivo, para que las cosas salgan tal y como las hemos pensado. Ay mi amor, y todo por meter a tu primo al cártel, pero yo creo que no nos va a dar el ancho. El flaco es ripado, iba a entrar con ganas, además anda jodido el güey, hay que ayudarlo. Pues sí Dardo, sabes que nos estamos arriesgando mucho, matar a gente que nos ayuda, eso nos puede costar la vida. Tenemos que hacerlo así, sería una buena razón, para decirle al patrón que necesitamos gente, de otra manera no nos va a creer, no es nada pendejo. Yo opino lo mismo, es más fácil que tu primo y tus amigos te hagan caso, a estos que se sienten los jefes, y nada más no hacen nada. Pues en eso tienes razón, pero ya vamos llegando, que empiece el trozadero. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bien, bien. Qué bueno, así me gusta. Mi gente, siempre es tercia. Vamos a darle, te esperamos. Misión cumplida. Ya quedaron. Vámonos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidas a Juegos Carnicería. Gracias. Necesito hacer unas compras y traigo un cheque de 600 dólares, tengo todo lo que necesito para que me lo cambie. ¿Y luego? Necesito saber si tiene cambio, si no para irme a otra tienda. ¿Cómo de cuánto baja su compra, más o menos? Como unos 100 dólares, más o menos. Lo malo que tiene que ser el 70% más o menos del valor del cheque. Ay, no me diga eso. Es que tengo todo para que me lo cambie. Mire qué dolor tengo en mi pecho, más del lado izquierdo. Buenas noches, bienvenidas a Juegos Carnicería. ¿Qué le puedo servir? Oh, gracias. ¿Usted es el dueño? Claro, a sus órdenes. Ay, a ver si me puede ayudar, porque le estoy diciendo a su cajero que si me cambia mi cheque. Pero, no me está ayudando. Bueno, ¿puedo hacer una excepción por hoy? ¿Usted me puede hacer una excepción? Claro que sí, pase a mi oficina. ¿A su oficina? ¿Y ahí tiene dinero? ¿Sí? Ay, qué enabuable. ¡Muchachos! ¡Fállos, cabrones! ¡Órale, fállos, rápido! ¡Tírense al suelo! ¡Que no oyeron, cabrones! ¡Órale! ¡Saque el dinero que dijo que tenía! ¡Úrale! No tengo caja fuerte. El dinero está ahí en la caja. A ver, viejo rabo verde. ¡Saque el dinero donde lo tiene de la oficina! ¡Míreme! ¡Pero míreme! ¡Ándenle así como me estaba mirando! ¡Malditos, vagos! ¡Véles todos bien! ¡Sate todo lo que te hagan! ¡Rápido! ¡Aguerre el dinero, cabrón! ¡Cúrate, cabrón! ¡No te vuelo la cabeza! ¡No te vuelo la cabeza! ¡Es todo lo que te venden! ¡No te vuelo la más dinero! ¡Por favor no van a ganar nada! ¡No te van a ir para todo! ¡Es todo lo que tienen! ¡Búsquenle! ¡Con eso está bien! ¡Pobre de ustedes, cabrones! ¡Si es un alco! ¡Vámonos! ¡Ponanle la cabeza! ¡Ponches vagos no soy empanada! ¡Viejo estúpido! ¡Pero bien que se le caiga a la bobota así nomás estarme mirando! ¡Ah! ¡Pero cuando los ve a ustedes entrar armados! ¡Bien! ¡Pero qué! ¡Vamos para los gastos no! ¡Pinches centavos! ¡Arriesgamos la vida por nada! ¡Hacemos un chingo! ¡Nos toca como las 50 dólares a cada cabrón! ¡Ay, Nino! ¡Los vean negativo, cabrón! ¡Pero mira cómo te diviertes! ¡Pues la verdad no! ¡Yo necesito dinero de verdad! ¡No estás chingando! ¡Tranquilo, Nino! ¡Mi primo dijo que nos llevan al trabajo! ¡O no! ¡Sí, cabrón, pero si necesitas romperas y manzanas! ¡Tenemos que estar para nosotros tanto! ¡Ah, pues yo sí me divierto! ¡Yo también! ¡Vamos, echamos una ganada para celebrar! ¡Bórale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mi amor, ¿y cómo te la estás pasando las vacaciones con nosotros? ¡Bien, Marina! ¡Qué bueno, mi niña! Así debe ser arreglada, para que vuelvas a regresar para el próximo año. ¿Qué? Y bueno, mi amor, ¿tú crees que ese terreno valga los 450 mil dólares? ¡Claro que sí nos vale! Ya verás que en tan poco tiempo va a leer eso y mucho más. Ya está dicho, voy a comprar ese terreno. Pues tú sabrás, ojalá te salga bien ese negocio. Ya verás que todo va a salir bien. ¡Qué negociazo vamos a hacer! Si no sale bien, pues ya veré cómo la hago. Como si no tuviéramos para eso y mucho más. Pepito hermoso. ¿Me vas a dejar ir con mi amiga Gaby a comprar las cosas que te dije? Si te acompaña tu mamá, está bien. Ya te he dicho que no te juntes con esa amiguita. No me gusta esa amistad. Ay, papá, ¿pero qué tiene de malo? Mira, para que te quedes más tranquilo que me acompañe Nelson. Él me va a cuidar. Además, todos sabemos que Nelson te cuenta todo. ¿O no, Nelson? Perdón. Aquí está el señor Ignacio que viene a hacer el trato con ustedes. Y por cierto, escuché mi nombre. ¿De qué estaban hablando, Lulu? De que acompañas a mi hija. Hacer unas compras. Por supuesto. Yo la acompaño, con mucho gusto. Bueno, si te acompaña Nelson, sí vas. ¿Sí o no? Gracias, papi. Gracias, gracias. Te quiero mucho. Mira, Nelson. Cuídámela como oro. Porque si no lo haces, ya sabes cómo me pongo. Claro que sí. Yo se la cuido. Ay, gracias, Nelson. Mira, solo voy por mi bolsa y nos vamos. ¿Va? Por nada. Ya sabes que yo te apoyo en todo lo que quieras, Lulu. Hola, ¿cómo están? Espero no ser inoportuno, pero vengo a ver si cerramos de una vez el negocio que tenemos. Me parece muy bien, Nacho. Llegaste en el preciso momento de que estamos hablando de ese negocio que tenemos. Bueno, mi amor, los dejo para que hablen solo ustedes. Con permiso. ¿Cómo te sientas, Nacho? Siéntate. Vamos a verte. Bien, bien, bien. Me da gusto que andes por aquí, Nacho, como te lo acabo de decir. Pero, ¿qué te parece si me das tu número de cuenta? Así mañana, de una vez podemos hacer la transferencia de los 450 mil dólares de mi cuenta a tu cuenta. ¿Cómo ves? Me parece perfecto. Es un gustazo hacer tratos contigo. Igualmente, Salzo. Ya verás que este es el primer negocio que hacemos, pero no el último. Eso espero. ¿Quieres que te ofrezca algo a tomar? ¿Cómo ves? Sí, claro, por ahí. Una soda, lo que sea. ¡Una soda para Nacho! ¿Cómo ven? ¿Recuerdan lo que les había comentado sobre la liberación de Jacinto? Parece que hoy va a suceder. No lo puedo creer. ¿Cómo es posible que vayan a liberar a Jacinto? Así es esto, comandante Rivera. Con eso que no pudieron comprobarle nada. El hombre va a salir. Digo, no es un hecho aún, pero... es lo que me han estado diciendo. ¡Maldito perro! ¿Cuánto habrá pagado para que lo soltaran? Ni idea, pero tenemos que estar preparados. Mira, Natalia, no hay que preocuparnos por eso. Él está en otra ciudad. Te equivocas, Lugo. Si el hombre sale, tendremos problemas todas las ciudades que rodeemos la de él. No nos apresuremos. Vamos a ver si lo liberan o no. Sí, pero por lo pronto, vamos a estar prevenidos para lo que venga. Hola, Pellín. Hola, muchachos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué te pasa? ¿Te sucede algo? No, nada, mira, este... Pues quería salir a cortar el cerpe de la yarda, pero está muy caliente, hace mucho calor. Ahí lo dejaré para otro día. Ánimo, tienes que poner mejor cara. Eso es imposible. Nunca volveré a tener la cara de antes. Manchado, es una decisión que tú puedes cambiar. No estás solo. Ah, ¿no? Pues mi mujer me dejó después que perdimos a nuestra hija. Y ustedes dicen que no estoy solo. No digas eso, nos tienes a nosotros. Lo siento, muchachos. No quise ofenderlos. No nos ofendes. Te queremos. Somos tus amigos. Nos preocupamos por ti. Solo queremos que estés bien. Tienen razón. ¿Qué les parece si nos comemos una carnita asada? Voy por las cervezas. ¿Qué pasó? ¿Me estás ofendiendo? En el refrigerador hay muchas. Sí, entonces ahorita me las traigo. Pues esa voz me agrada. ¡Vámonos! Pues vamos, su día una vez, hombre. ¡Vámonos! Pues qué bueno que venimos al parque donde estamos pasando muy bien, ¿verdad? Sí, pues mira. Ahorita este atardecer está bien bonito. Me da mucho gusto que mis padres confíen en ti. Sí, ya ves que te ayudan todo, pero a veces te pasas. Ay, siempre me cuidas. Ay, mira. Ahí viene el flaco. Ahí vengo, ¿eh? Ven. Hola, mija. Hola, flaco. Bien. Aquí esperándote. ¿Por qué te tardaste tanto? Mira, es que te fui a comprar esto. Ay, qué lindo. Gracias. Ay. Bueno, Nelson. ¿No te trajeron de parero o qué? ¿Por qué? De veras, qué tonto. No, no, no. Lo que pasa es que a ti no te cae bien y dices eso y te cae gorda porque el flaco la quiere a ella y no te quiere. ¿Asco a mí? ¿Del flaco? No, te equivoques. Ahora que va a ser mucho dinero, por eso le está echando el ojito a ella. Pues, mira, tú no sabes, pero su papá está bien forrado de dinero. ¿Ah, sí? Nomás porque tiene una casa y ya, eso no quiere decir que tenga dinero. No, ustedes no saben nada. Su papá acaba de comprar un terreno de 450 mil dólares. Y el otro día abrió la caja fuerte enfrente de mí, tenía vacas de viejas. Y pues, como Lulú es la única hija, va a ser todo para ella. Va a querer andar con él. De seguro hay que ser uno de esos malandros, nomás. Pero deja que los agarren para que veas, a ver si les va a quedar algo, no les va a quedar nada. Pues, no sé, vamos a ver. Bueno, pues me dio gusto verte, pero me tengo que ir. ¿Tan pronto? Sí, es que tengo que ir a levantar unas cosas del trabajo. Y además, tú vives bien lejos de aquí. Y no quiero que te vayan a regañar tus papás. Y así, mañana nos podemos mirar otra vez, ¿no? Bueno, solo con la condición de que nos vamos a ver mañana. Ok, está muy bien. Muchachos, vámonos. ¡Va a la noche! ¡Va a la noche! ¡Va a la noche! ¡Tírame! ¡Pinche trancas! ¡Sabía que vendrías por mí, cabrón! ¡Claro, patrón! Ya sabes que somos leales. Yo sé que tú no me fallas, cabrón. ¡Qué bueno que salió! Vamos a ver a los muchachos. Y de una vez, les damos una fiestecita por ahí. ¡Claro que sí, lo que usted diga! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Gracias! Tenía razón, Lugo. Es infeliz, ya salió. Ay, Rivera, te estás inventando problemas que nunca sucederán. Es cierto, comandante, el hombre tiene mucho trabajo en su territorio, él no va a venir. Lo dudo, ese tipo tiene la semilla sembrada en toda la ciudad y va a venir a hacer más grande el negocio y va a querer vengarse del tipo que lo encerró. ¿Manchado? Déjalo, déjalo al hombre, no le decís mala suerte. Solo les digo que de hoy en adelante vamos a trabajar más. No voy a permitir que ese infeliz venga a ensuciar mi tierra. No te preocupes, haremos operativos. Impediremos entrada y salida, tenemos todo bien controlado. Vamos a poner retenes en toda la ciudad. Perfecto, muchachos, no vamos a permitir que se apoderen de este lugar. Y ahorita me van a acompañar a unos lugares que quiero revisar. ¡Vámonos! ¿Cómo la ven? Pues ya casi tenemos todo. Solamente falta una última tarea. Pero esa la van a tener que hacer ustedes. ¿Quiere decir que ya tenemos el trabajo o qué? No tan rápido, muchachón. Está diciendo que tienes que hacer una última tarea. Es como la prueba final. Sabía que iban a salir con algo así. Bueno, pues no les vamos a dar el trabajo así nomás ya gratis. Tienen que demostrar que son capaces para trabajar con nosotros. Aquí estamos todos porque lo hemos ganado. Y ustedes no van a ser la excepción. Mira, flaco, no porque sea primo de Braulio vas a entrar. Y él es que demostrar que puede. Está bien, ¿y a qué tenemos que matar? Pues nada más tienen que ir a matar a unos cabrones que se andan pasando de listos. Andan vendiendo mercancía ajena. Pues buena fácil, no da ningún problema. Suena fácil, ya lo veremos. Está bien, adentramos. Ocupamos mucho el trabajo. ¿Cuándo y dónde tenemos que matarlos? Ahorita mismo. Por eso es que nos cité aquí. Ah, y para que no crean que los voy a mandar a matarlos a pedradas, les voy a dar estos juguetitos para que se defiendan. Me gusta para que te lleves a este. ¿Qué te parece esta? Cabrón, es una belleza. Esta no va a mí oírme al infierno. Aquí los van a encontrar. A ver muchachos, tenemos trabajo. Vamos a darle. Y queremos buen trabajo. Aquí unidad 6. Vamos en camino. Písale, Rivera. No se nos van a escapar. Lo sabía. Esto es obra de Jacinto. Estoy más que seguro. Písale, vámonos. Estamos cerca. Mira, esta es la dirección que me dio mi primo. Mira, aquí es la camioneta donde están los vatos. Ahorita que salgan, los vamos a agarrar. Mira, ahí vienen. ¡Sobre daño! ¡Se ha callado uno! ¿Estás bien? ¿Cómo que está bien? ¡La policía, la cuantía! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí, nos pegaron! ¡Vamos por aquellos! ¡Vamos tras ellos, comandante! No, déjalos. Esos no son los que buscamos. Esos tipos no son de cuidado. Mucho menos astutos. Esa gente no es de la que debemos de cuidarnos. Tienes razón, comandante. Después nos encargaremos de ellos. Tontos, tontos. Pero mire, se chingaron a estos. Esta gente no es de Jacinto. Estos han de haber traído un problema entre ellos. Así es, comandante Rivera. No sabemos de quiénes serán, pero ya lo averiguaremos. Oye, Braulio, ¿qué estará haciendo aquí el tranca? Ni idea, pero pues quiere vernos. Y de repente salió con esto de la reunión. ¿Quién sabe qué se traiga? Oye, Braulio, a mí se mía si que el tranca se anda de paseo por la ciudad. Y como no conoce a nadie, pues quiere saludarnos. No, a ese cabrón no le caemos nada bien. Para mí que algo se trae. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta. Como sea, espero la reunión termine pronto. Porque no tengo ganas de ver la cara al alzadito ese. No chingues, hazte para allá un poquito. Si hubiera sabido, me traigo mejor mi carro. No, 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 no. Oye, ¿y esta casa? ¿Estás seguro no te equivocaste de dirección? No, ¿cómo crees que me voy a equivocar? Esta es la dirección que me dieron. No se ve ningún movimiento. A lo mejor tuvieron fiesta y nos quisieron invitar. Ajá, seguramente que sí nos quisieron invitar. Pues como sea, vamos a ver si hay alguien a ver qué pasa. Buenas noches, Trancas. ¿Qué tal, mis charritos? ¿Por qué tan tarde? ¿Quedamos que temprano, que no? La cosa es que ya estamos aquí, Trancas. ¿De qué se trata el asunto? No se preocupen. Pásenle. Alguien nos quiere saludar. Vamos, pues. Buenas noches, señor. Buenas noches. Pero está libre. ¿Pero cómo está? ¿Cómo están? Bien. A ver, a ver. Ahorrese los saludos. Ya tendremos tiempo para festejar. Pero es que es una sorpresa que lo estemos viendo. Pensamos que no saldría. Hasta parece que no ha pasado el tiempo por usted. Mire, está igualito. Es cierto. ¿Por qué no nos avisó? ¿Y de cuándo acá yo digo lo que hago? ¿A qué muchachos tan payasos? Lo bueno que ya está aquí, patrón. Y aquí tiene a todos reunidos ya. Digo, pues nos da gusto verlo. Pero, ¿y ellos qué hacen aquí? ¿Están a cargo de la otra ciudad? Venimos a hacer el trabajo que ustedes no pueden hacer, cabrones. Huevones. A ver, no te entiendo. A ver, muchachos. Vengo a hacer crecer el negocio aquí. En la cárcel, muchos de mis amigos, clientes míos, me decían que aquí, hombre, no hallaban ni dónde comprar. Que había muchas broncas con la policía. Yo vengo a quitar todo eso. Usted sabe que nosotros hacemos lo que podemos. No, pues ya miramos cuánto puede. Cabrones. Ay, mi amor. Apúrate. A tus negocios. Recuerda que tenemos toda la noche para disfrutar. Tranquila, Marilú. Miren, vengo llegando y de todo me entero. Me di cuenta que les mataron a su gente. Caray. No se preocupe por eso. Ya tengo la gente que nos van a sustituir. Mi primo y sus amigos se van a encargar de trabajar con nosotros. Nada de eso. No quiero más gente. Con esto es suficiente. Entre todos los que estamos aquí, no necesitamos más. Pues sí, patrón. Pero cuando se vayan, la vamos a necesitar. Cuando nos vayamos, ya veremos qué pasa. Ahorita nadie más. He dicho. Ay, Marilú. En lo que estos terminan de alegar, vamos a tomarnos unos traguitos tú y yo. Sí, Diana. Tienes razón. Porque vengo muy cansada del día. Entonces, ¿qué? ¿Nada de gente? Que nada. Nada de gente. ¿No viste al jefe? De plano contigo. ¿Eres sordo o qué? A ver, trancas. Aquí lo único que humilla y opina soy yo. Así que bájale de huevos. No quiero diferencias entre ustedes. Jefe. Pero es la verdad. Cállate. Somos un equipo. No enemigos. Pues nos da gusto que ya sea aquí. Usted nomás diga qué hay que hacer. Ahorita, en un rato, ustedes van a ir a recoger una mercancía que mandé pedir. Pero Jacinto, la policía anda bien a las vivas. Han puesto varios retenes y pueden incautarnos. No te preocupes por ellos. Yo lo resolveré. Ya verán esos oficialillos baratos lo que les va a pasar. Pues como usted diga, nosotros vamos por ella. Va a ser en la salida del norte. Allá la van a recoger. Nosotros iremos a buscar a los que mataron a sus aliados. Porque si los mataron, de seguro que alguien se quiere meter. Y eso, no lo vamos a permitir. Nosotros los ayudaremos. No te preocupes, no te preocupes, Rolio. Nosotros vamos a dar con ellos. Pero bueno, vayan por la mercancía. Ellos los están esperando. Y así habrá menos problemas. Por mientras, yo iré a resolver ese asunto con los policías. Bueno, pues, ahí nos vemos, patrón. Con permiso. Con permiso. Bueno, hasta luego. Y no me vayan a fallar, cabrones. Ay, mi amor. ¿Ahora sí me gusta atender? ¿No estás escuchando que voy a ir a ver a la policía? ¡Trancas! ¡Vente conmigo! Bueno, patrón, mientras nosotros vamos a revisar el negocio. Vámonos, tonto. Adiós. Mira, Lulu, cuando saliste de la primaria. Ay, mi hija tan chula. Recuerdo que no te quisiste tomar una foto conmigo, nomás porque íbamos del mismo color. Tú tan chiquita y tan rebelde. A ver, Marina, a ver. Ay, Lulu, también es muy bonita aquí. Ay, gracias. Mi mami también, ¿verdad? Sí. Eres una gran hija. Ese terreno que compré de las almendras quiero hacer algo por ti para un futuro, para que tú lo administres. Ay, papá, gracias. Pero no es necesario que hagas eso. No es para ahorita, mi hija. Es para un futuro. Si un día tu papá y yo llegamos a faltar. Ay, ma, no digas eso. Ustedes siempre tienen que estar para mí. Pues vete preparando para tu vida al extranjero. Ay, papá, no quiero ir. Quiero quedar un más tiempo aquí. No, hija, es importante de que vayas. Primero está tu educación para que termines tu carrera. Yo sé, para eso es importante, pero a mí me gustaría quedarme un poco más de tiempo. Bueno, ¿y por qué ese cambio de opinión? Por ahí me dijeron que andas de volada con un tal flaco, pero que no es una buena persona. No, ma, yo no estoy interesada en ningún flaco, ¿ok? ¿Cómo que interesada en un mal muchacho? ¿Cómo está eso? Ay, ma, tenías que ser tú, siempre. Mira, Lulu, en estos momentos tú no tienes ojos para ninguna otra cosa que gozan tus estudios y mucho menos para un mal partido. Ya sé. Yo ya estoy suficientemente grandecita como para saber en quién pongo mis ojos y en quién no. Ya lo sé, hija, pero mientras vivas en esta casa vas a decir las reglas porque yo también puedo quitarte el carro, tu celular y no darte ningún cinco. Ay, pa, mejor me voy a mi cuarto. Mire, mi amor, es todo por su bien. Ojalá entienda. No, no me digas eso. Puede ser. ¿Cómo? como diablos llegó la policía allí. ¿De qué te quejas? Siempre corremos el mismo riesgo. Oye, antes de eso, ¿sabes que, perita, pudimos escapar? Pero bueno, por lo menos nos podemos quedar otros días, ¿no? ¿Cómo? Bueno, gracias, pues, por avisarme. De modo. ¿Ya fallamos, flaco? Sí. ¿Ahora no nos van a dejar entrar al cartel? Ahorita no es tiempo de lamentaciones. ¿Qué pasó, flaco? ¿Qué sucede? ¿Por qué dices eso? Mi primo dijo que llegó su jefe y no quería a nadie más en la organización. Chingada madre. Ya sabía que iban a salir con una pendejada así. No, eso no es todo. Mi primo dijo que el jefe va a dar con las muertes que hicimos allá. Oye, flaco, ese tipo es muy peligroso. Tenemos que salir de aquí. Chingada madre. Y yo que pensé que íbamos a sacar buen dinero para largarnos todos de aquí. Y no, lo contrario, esos cabrones nos van a buscar y nos van a matar a todos. Pero no tenemos a dónde ir, ni siquiera perro que nos ladre, ni dónde caer los muertos. Pero no tenemos nada, ni dinero. Y yo a este cabrón se lo gastó todo. Déjate de eso. Estamos el de dos por todos lados. Ya cállense, cabrones. Ya buscaremos otra solución para largarnos de aquí y sacar buen billete. Ahora mandas a estos archivos. Ok. Buenas, oficiales. ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Uy, qué manera de recibirnos es esa. Vengo a decirles lo que tienen que hacer de ahora en adelante. ¿Estuviste en prisión o en una escuela de comedia barata? ¡Sal de aquí en estos momentos! Uy, patrón, parece que tendremos una pedrita en el zapato. Yo te voy a quitar esa risita, Natalia, y te voy a educar. Me lo vas a agradecer el día de mañana. Te pregunté ¿qué haces aquí? ¡Ya te dije! A ver, trancas, enséñale. Sí, señor. Mire, aquí está esto de parte de mi patrón y viene la forma en que lo reciben. Nosotros no somos corruptos. Tomen su dinero y lárguense de aquí. Parece que no nos estamos entendiendo, señores. ustedes van a trabajar para mí y van a hacer lo que yo digo, por las buenas o por las malas. A ver, trancas. Hay para que lo revisen. ¿Qué es esto? ¡Maldito! Has estado vigilando a mi familia. Voy a refugir nuevamente en la cárcel. Momento, momento. mi patrón tiene un amparo. Así es, que cuide su vocabulario. Tranquilo. Solo nos quieren intimidar. Fíjense que a pesar de todo este tiempo que estuve en prisión, me di tiempo para investigar a ustedes y a mis familias. Sé dónde viven, qué hacen, a mis familias, el externo. Ah, si quieren escapar, tengo gente por donde quiera vigilando. Así que, aceptan por la buena o por el lado rudo. Y a ti, esto no pasa nada. Ok, porque tus compañeros pueden pagar. Vamos a tenerlos vigilados a los tres para que les esté claro. ¡O mi familia no se venda! Eso depende de ti. Quita los retenes del norte. Esta noche van a pasar cosas y no quiero problemas. Si algo falla, mañana tenemos entierros. ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, mi trancas, vamos por las chéves. ¡Arre! Que no los espanten. Esta gente sabe cómo jugar los juegos sucios. A lo mejor son mentiras. ¡Maldísimo! Hola, mi amor. Bueno, mi amor. ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sí, por nada, por nada, no te preocupes. ¿Has visto algo extraño? Pues ahora que lo mencionas, fíjate que hace ratito salí a tirar la basura y estaba un carro negro ahí. ¿Un carro negro? Y el tipo que estaba arriba volteaba muy insistente para la casa. No salgas de la casa. Después te explico. Ay, me estás asustando. ¿Qué sucede? Dime la verdad. No pasa nada. No te preocupes. Sí, está bien. Sí, aquí me explica. Sí, la niña está dormida. No te preocupes. Te das un beso a mi hija. Adiós. O sea, han estado vigilando a mi familia. No podemos ayudarlos ni podemos estar al lado de ellos. Lo siento mucho, pero mientras yo no vea la manera de sacar a mi familia de aquí, yo no hago otra cosa. Igual yo, Natalia, no puedo exponer a mi familia. ¿Qué pasa, Flaco? ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme? Hola, muchachos. Onda, súbete. No te vayan a ver tus papás. No, no, no. ¿Cómo crees? Ya, yo solo vine de carrera. Mejor mañana hablamos, ¿sí? Onda, súbete. No, no, ¿cómo crees? Yo solo vine de carrera. Onda, súbete. ¿Qué? ¿Parece? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? De modo, no, no te vayan a otra. Fue con la. ¡Otra! ¿Listo, Braulio? Está bien sellado. A ver. Mmm, mira. Ahora vamos a checar. Esto es lo que vamos a llevar. ¿Quieres probarla? Ya, vamos a calar. ¿Cómo la ves? Buena calidad. ¿Buena? ¿Pasa? Claro que sí. La autorizo. Vas a ver el billete que vamos a hacer con esto. Ok. Pues vamos. Acomódala bien por ahí, por favor. El camino es largo. Bien, vámonos. El camino es largo. El camino es largo. Bien, vamos a ver. Un bon grito. Un bon grito. Un bon grito. Flaco, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? Dile mi amor, es que era necesario No nos dejaste otra Te odio A ver, a ver, dámela Yo me encargo de esta ¿Está pinche vieja? No Hay que amarrarla No, Flaco No Ahora no es no, ¿verdad? Pero bien, ¿qué tal la resbalabas y toda la cosa? Amárrenla bien Amárrenla bien Pues ya está ¿Le marcamos a la familia o qué? Pues mira, yo aquí traigo su celular Probablemente aquí venga el número de su papá ¿Qué le marcamos, Flaco? No Yo diría que mañana temprano Para planear todo bien Buena idea ¿Qué opinaría lo mismo? Está bien Mañana le marcamos Pero hoy, esta noche Vamos a dejar que sufran Al cabo Se van a dar cuenta que no están Y mañana Van a dar hasta lo que no tengan en sus cabrón Ya mi amor No te va a pasar nada Es más Me voy a dormir contigo ¿Ya viste, princesa? ¡Portaste bien! Déjate cuando sea de más Que te mires más bonita Bueno, bonita estás Mira, nada más con lo que nos salió, Lulu No lo puedo creer Qué mala agradecida Mira A la mejor se levantó temprano No estés pensando mal de ella ¿Temprano? Si tú bien sabes que se levanta bien tarde Y no la cubras Además, tú tienes la culpa Porque no hablas con ella Ahora me vas a echar la culpa a mí Mejor no estés pensando cosas que no son Eso es lo que tú piensas de que no sé Por ahí me habían llegado rumores De que se miraba escondidas con un tipo Que le dicen el flaco Pero nunca quise querer Nunca hice caso Mira ¿Por qué no le marcas el celular tú? Yo ya le marqué a sus amigas Y ninguna sabe nada de ella Le he estado marcando Y nomás se va el mensaje de voz Esa chamaca salió con su chistecito Tanto que le dimos su educación Dinero, carro Que no pagara renta Para que estudiara Y para que se fuera nomás con un cabrón Mejor si no sabes, mejor cállate No, que no Mira, es ella ¿Por qué demonios tienes que apagar tu celular? Tenemos que hablar, Lulu Oye, viejo Una mucha atención ¿Quién habla? ¿Por qué tienes el teléfono de mi hija? Tenemos a su hija Tiene 24 horas para conseguirme 800 mil dólares ¿Oíste? ¿Qué qué? ¿Estás loco? Yo no tengo tanto dinero Esa es ella su pedo Oh, y cuidadito con avisarle a la policía Porque la matamos como un perro No, 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 tranquilo No le haga nada Yo veré cómo conseguirlo Pero denme un poco más de tiempo Tiene 24 horas para conseguir el maldito dinero Y si no, no la vuelve a ver Ya cayó el pinche viejo No, no le hagas daño Bueno Bueno ¡Ey! Maldito feliz hijo de la chicada Me colgó ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo la infeliz? ¿Tienes el control de nuestra hija? No No, no, Dios mío Mi hija no Dime que no es cierto ¡Me piden 800 mil dólares que no tenemos! ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que conseguir ese dinero como del lugar Me dieron 24 horas para hacerlo Para matar a mi niña Para matar a mi niña No, no, no digas eso ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a la policía? Yo sé lo que tengo que hacer ahorita No va a ser a la policía Cachas Bueno Te necesito de mi casa inmediatamente Por favor Acá te explico Cachas Aquí te esperamos Ándale No seas tonta Come No No quiero ¿Tú crees que voy a tener hambre? Así como me tienen Come ahorita Porque si no los otros No te la van a dar de buena gana ¿Por qué Johnny no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu padre tiene mucho dinero Todo estaba planeado desde un principio, ¿verdad? Era mentira Que el placo me quería Pues según yo Si te quería Malditos Pero cuando el hambre entra por la puerta El amor sale por la ventana Así nomás Malditos a todos No pueden seguir sacándole provecho a la gente Y menos a mi padre Cállate y come Ay, ayale Parece restaurante aquí ¿Le das de comer hasta en la boca a la princesita? Yo no sé para qué le das de tragar De todas maneras lo vamos a matar Cállate maletita Cállate maletita ¿Qué te dijiste? A mí no me hablas así, babosa ¿Sabes por qué estás aquí? Porque tu papá tiene dinero Ya, madre Déjala A lo menos Que le das un poquito mejor A lo menos ¿Qué edad y vos os saliste, Nino? No vayas a salir como el de la película Que a última hora la salves Ay, a mí también me pareces dinero Ya, dejen la malagradecida Ni les va a agradecer ¡Los vamos a matar! Ya no le dejes tragar a esta montosa Manchado Sabía que aquí te encontraría Sí, aquí donde vengo de vez en cuando Cuando necesito esclarecer un poco mi mente Necesito un favor muy grande ¿Qué se te ofrece? A Celso le secuestraron a su hija Chingo Quiere que le ayudemos a encontrarla Está muy desesperado Necesitamos ayudarlo Pues tú bien sabes que yo ya no hago esos trabajos Estoy retirado Pero él es mi amigo Siempre me ha ayudado No podemos dejarla abajo Por favor No puedo Para mí es muy difícil Recordar el pasado No dejes que otra persona pase lo mismo que tú Podremos salvar a su hija No dejes que se repita otra vez lo de tu hija ¿O qué? ¿Ya perdiste el toque? ¿Entonces qué? ¿Cuento contigo? Bueno Pero tú sabes que voy a cobrar por eso No te preocupes Todo trabajo se cobra Por eso no tengas problema Ok Sí Allá te explicamos amigo Adiós Listo Ya quedamos Pues vamos de una vez Ya tenemos la sospecha Hay que encarar a la gente de Braulio Obvio No te van a decir nada Para serte sincera No los creo tan listos Para preparar algo así Sí Ni yo tampoco les creo En estos tiempos Cualquier pendejo hace fiestas Jálate para allá Que ya quiero averiguarlo Está bien Luego les llamo Hola mi amor ¿Qué haces? Hola chiquita Aquí Negocios Estos cabrones Tienen todo patas para arriba Cabrón Relájate Toma un trago Sí que lo necesito ¿Eh? ¿Sabes mi amor? Estoy pensando Que esta casa Se me hace muy insegura No te preocupes chiquita Aquí la gente Trafica muy poco No va a pasar nada Tienes que tener cuidado Para cuando tú vengas Que nadie te vaya a seguir Todos meteme por aquí No creo que haya Rival alguno Que quiera venir a confrontarme Ay mi amor Recuerda Que a veces Hay más cabrón que otro Andale Andale Más cabrón que yo No lo creo Relájate mi amor Vamos al jacuzzi ¿Ya que insistes mujer? Ay Nelson Tengo tanto miedo Tranquila mujer Ten fe De que todo va a salir bien Manchado y Cacha Nos ayudarán Ya lo verás Eso espero Me siento tan angustiada Sudo de imaginar Que le van a hacer algo A mi hija Tranquila mujer Y yo pensando Que se había ido Con algún tipo O algo así por el estilo No tengo perdón de Dios Pásenlo muchachos Pásenlo muchachos Bienvenido muchachos Cachas Pásenlo Pásenlo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Muchachos Cachas Gracias por ayudarnos Les juro Que si me ayudan A rescatar a mi hija Con bien Se los agradeceré Muy bien Mira Tú sabes Cómo es la cosa Conmigo Trabajo es trabajo Y aunque me llame Había retirado Solo por la amistad Que te une Con Cachas Te voy a ayudar Por el dinero No hay ningún problema Nomás dime cuánto Y nos arreglamos ¿Qué te parece 80 mil dólares? La mitad ahorita Y el resto Cuando te entreguemos A tu hija Parece bien Esos cabrones Me pidían mucho más Evelia Mi amor Ve por dinero Con permiso Mira Aquí Cachas Ya me informó Todo lo sucedido Sobre de tu hija Voy a necesitar A la computadora Información de sus amigas Ah ¿Y tenía novio? No No tenía novio Pero Pienso que se ha venido Por ahí Con un tipo Escondidas de nosotros Perfecto Con la computadora Tendremos algo Espero que no tenga clave No Ahí la tengo La computadora Y no tiene clave Ella no tiene nada Que ocultar Perfecto De hoy en adelante Cada llamada que recibas Tú sígueles la corriente Y diles que sí Les vas a entregar El dinero Que te están pidiendo Ah pero eso sí Que te dejen hablar Con tu hija Para saber Si está viva Diles que estás Consiguiendo el dinero Pero que no es fácil Que estás haciendo Todo lo posible Por reunirlo Parece bien Gracias Machado Y dame el número Del que te marcaron Pues déjame ver Que podemos encontrar En la computadora Nosotros nos vamos a poner A trabajar en eso Aquí está el dinero Buenas tardes Machado Machado ¿Tú qué haces aquí? No Ustedes ¿Qué hacen aquí En mi casa? Perdón Es que yo los llamé No sabía qué hacer Venimos a ayudarlos Sí Seguramente Así como me ayudaron Con mi hija ¿Verdad? Tú no tienes por qué Meterte en esto Nosotros somos amigos Y queremos ayudar Sí Lo único que harán Es arruinarlo Con permiso Voy a tomar Nos vemos Con permiso Y tú Celso Lo que sepas Me lo comunicas A mí primero Hemos un trato Mucha Y ustedes Lárguense de mi casa No quiero poner en riesgo La vida de mi hija Créanme que lo que queremos Es ayudar Y hacer lo posible Por encontrar a su hija Y entre más estemos en esto Más pronto daremos Con esos malhechores En los seguros Celso Por favor Ellos son la policía Ellos nos van a ayudar Imagino Por lo que están pasando Yo tengo idea De dónde puede estar Y la verdad No creo que se trate De un secuestro ¿De verdad Sabes dónde está? Sí Listo Ya puede entrar A la internet Cachas Métete al Face Allí vas a encontrar algo No tiene clave Perfecto Ya está Revisa todos los mensajes De ese mentado flaco Y también las conversaciones Y la última llamada A ver dónde la hizo La última conversación Es con un tal flaco El tal flaco Le mandó un mensaje Que se vieran Que era urgente Lo sabía Pudiera ser Que nos estemos Enfrentando A un secuestro falso No lo creo Ayer en la noche Se lo mandó Justo cuando desapareció Él la tiene Revisa las demás conversaciones Déjame seguir buscando A ver qué más hay Sabía que esta computadora Iba a ser de gran utilidad Editario Est wifi ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uppu Gui Gui El Un 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 Uno Un Uppu Vaya, qué bueno que vinieron. Estaba pensando que no venían. ¿Y por qué no habíamos de venir? Nos da estas aquí y aquí estamos. ¿Y los demás? ¿Por qué no vinieron? Eran órdenes estrictas del patrón que todos vinieran para acá. Porque Jacinto nos mandó a entregar la mercancía que trajimos anoche. Por eso no vinieron. Y el brazo no contesta su teléfono. ¿Por qué será? Ha de haber agarrado malas mañas en estos días. ¿Por qué andar escondiendo? ¿Y por qué se iba a esconder? Seguramente sí está ocupado. Seguramente no tiene nada que esconder. ¿Ya trancas? ¿A lo que vamos? Con que ustedes eran los que querían debilitar a la mafia. ¿De qué hablas? ¡Tunco! ¡Ráetelo! ¡El braza! ¿Qué le hicieron a braza? No te preocupes. ¡El braza! A ver, sacamos toda la verdad. Y vaya que lo asustó. No sé de qué estarás hablando, pero estás equivocado. A ver, explíqueme. ¿Por qué mataron a la gente que les era útil a ustedes? Y al cartel. Ya, por favor, Braulio. Diles la verdad. ¡Nos van a matar! ¡Dísela! El mío no es de burro, ¿verdad? Porque era gente que no nos servía para nada. Y yo tengo mejores hombres para que trabajen con nosotros. ¡Ja, ja! Seguramente la has de tener. Pero es el patrón que pidió que no metieras a nadie. Pero bueno, ya confesó. Y al patrón no le gusta que le mientan. Yo voy a hablar con él. No tienes que hablar con el patrón. El patrón ya sabe. De hecho, no podemos ser lo que queramos. ¡No me voy a agarrar nadie, patrón! ¡No me voy a agarrar nadie! ¡No me voy a agarrar nadie! ¿Qué esperaba el cabrón? Que no nos diéramos cuenta de lo que estaba haciendo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Diablo ¡Que me dejes, diablo! Te aseguro que se quería quedar con el lugar Cuenta mucho para ponerte en el caso Oye, ¿qué haces con lo que me abrazas? Bátalo Pero apúrate Tenemos tiempo que te va por otros cabrones Ya tenemos Varias horas Y nomás no hay nada Ey, no te desesperes Él nos dijo que aquí lo podíamos encontrar Puede ser Yo estoy casi seguro De que vamos a encontrar a alguien Que sepa dónde vive Pues más te vale, muchacho Porque no tenemos mucho tiempo Y la vida de esa joven está en peligro Pues, nada más va a ser cuestión de esperar Ey, miren Ahí va Ahí va Javier Yo lo he mirado Él a veces anda con ellos Él va a saber dónde viven Pues vamos Vamos Ey, Javier Javier Espérate Espérate No lo queremos Hablar contigo No lo queremos Gracias por ver el video. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, él es Cachas y yo soy manchado. Nosotros somos los que estábamos chateando contigo. Y mira, la vida de Lulú corre peligro. La verdad, yo pensé que era una broma de Lulú. No, no es ninguna broma. Nosotros ya nos estábamos chateando contigo, leímos las conversaciones y nos dimos cuenta cuando el flaco te pidió la casa para reunirse con ella. Pues sí, él la quería ver allí para despedirse. Pues ella se irá de la ciudad. Le pidió la casa prestada a mi novio. No, 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 no. Pidieron recompensa por ella. Así es que no es ninguna despedida amorosa. A lo mejor era una broma de mal gusto. No creo que el flaco sea capaz de algo así. No, no, esto es real. Mira, me gustaría que nos llevaras a la casa, ¿qué dices? Puede ser que estén allí. No sé si estén allí. Mi novio va para allá. Me dijo que la policía lo anda buscando. Oye, mija, ¿entonces tú nos llevas? Sí, claro, yo nos llevo. No se preocupen, estamos muy cerca. Vámonos. Entonces, vámonos, vámonos. No, 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 no. Este pinche Braulio no llega. Yo digo que nos metamos. De igual forma, ahí está su primo. No, vamos a esperar. Si no salimos de aquí, estos cabrón nos van a matar. Ni que estuviéramos mal con socorros. También sabemos defendernos. No le vamos a hacer eso a nosotros. Si es verdad que mataron a la chata, ya deben venir por nosotros. Tenemos que ver qué planes trae Braulio. No hay que reto, nos juntemos con su primo. Voy a ir a tocarles. La policía, la policía. Tranquilo, güey, no vienen por nosotros. ¿Cómo no? Vámonos, cabrón. ¡Vamos por ellos! Llegan los que se vayan Vamos a revisar la casa La muerta comandante Vamos ¿Qué encuentran a Llego ahí adentro? ¡Dígase a ver nadie! ¡Muero! Es mi novia pero los dos no me los conozco Esta es la casa ¡Ay! ¡Está muerta! Mira, mira, me va a pasar bien ¡Maldita sea! ¡Se nos pelaron! Sí, se nos pelaron Tenían que meter las narices en esto ¡Ey! Nosotros llegamos y ya no estaban aquí Pues los orientaron ¿Qué querían que hicieran? ¿Que los esperaran? Ahorita vamos a poner unos operativos Lo importante es que no está la muchacha aquí ¿Y ustedes por qué se adelantaron? La cosa no era así Ahora no tenemos a nadie que nos conduzca a Lulú Son unos pendejos ¡Mira Machado! Es mejor que le bajes Me cierro ahorita mismo Vámonos, Cacha Gracias por tu ayuda ¿Y ustedes qué esperan? Pidan refuerzos Y que venga el forense Está bien, comandante Comandante, disculpe la pregunta Pero, ¿cómo que se escaparon? ¿Y Lulú qué pasó? ¿No la encontraron? Mira muchacho No está Pero primeramente Dios Vamos a dar con ella ¡Gracias! 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 Así como se les he venido diciendo cabrones Cuídemela mucho Porque esa vale mucho dinero Qué bueno que decidiste parar Porque ya manejamos mucho Sí, hay que quedarnos aquí Pues deberíamos ir a otro lado Porque la verdad yo no quiero pasar la noche aquí No tenemos a dónde ir Javier me dijo que la policía iba para la casa Que qué estaba pasando ¿Y tú crees que ya sepan que la tenemos secuestrada? No creo Pero hay que apresurarnos Para que el viejo nos dé el dinero Para mí que se hace pendejo Yo creo que ya tiene el dinero junto Deberías de marcarle, flaco Ahorita le marco Pero primero le voy a marcar a Braulio ¿Y qué? ¿Se supone que el viejo y su mujer van a venir hasta aquí? ¿A traer el dinero? Pues es lo que dijo el flaco Sí, el cabrón ya le dio aviso a la policía Pero yo tengo otro plan Por aquí llegaremos hasta el río Y de ahí hasta el pueblito Y de ahí escaparemos ¿Y no crees que vaya a traer a la policía? Pues más que obvio Claro que trama algo ¿Por qué no matamos a esta estúpida de una vez? No, porque quiero que la escuche viva Y así él sepa que estamos cumpliendo Pero yo tengo otro plan Pues mira, márcale a Braulio Para que después le marques al viejo Y así podemos salir más rápido Está bien, ahorita le voy a marcar Légansela Cuidado cabrones Légansela Légansela para acá Por acá Úrrense Ahí aviéntela Chinga, no mames Cabrón, no Sí Sí sé dónde es la dirección No, está bueno Ahí llego A ver cómo le hago Pero ahí Hay que llevarnos Júrate ¿Qué está pasando con Braulio? Mire mi amor Fue un error Fue un error Que le hablaras a la policía Yo no creo Por lo menos Ya sabemos Quiénes son No sé Cómo pudieron ver escapado Alguien les tuvo Que hubiera dado aviso Son los acusadores Bueno Oye hijo de la chingada ¿Por qué le avisaste a la policía? Por esa chingadera Voy a matar a tu hija Mira, mira Te lo juro Que yo no sé Quién le avisó a la policía No me quieras ver la cara de imbécil Por esa estupidez que hiciste Me voy a cortar las orejas a tu hija No, 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 no No, no, no Te digo Que yo no sé nada A mí no me salas con esas chingaderas O la mato Te lo juro Te lo juro que yo no dije nada Pero aquí tengo el dinero Ya tienes el dinero Entonces Sí, sí, sí Te lo juro Aquí lo tengo Qué bueno ¿Qué esperas wey? Tráemelo Ahorita Pero primero quiero escuchar a mi hija Quiero asegurarme de que esté bien Ahorita te la voy a pasar Para que la oigas Está viva A ver, Moreno Tápala aquí Háblale Es tu papá ¡Pepita! ¡Mija! ¡Mija! ¡Lolu! Ya la escuchaste, cabrón Y si no quieres que muera Vas a hacer lo que yo diga ¿En dónde quieres que te entregue el dinero? Te voy a mandar un mensaje Es una dirección Es un camino que va al río ¿Y luego? ¿Ahí me entregarás a mi hija? Ahí va a estar un tipo A él le vas a dar el dinero Y cuidadito con que le avises a la policía Porque si no Porque si no No la vuelves a ver Bueno, bueno Me colgaron ¿Qué te dijeron? Que quieren todo el dinero Que si no van a matar a Lolu Pero no tenemos todo el dinero Pero no tenemos todo el dinero Tengo 350 mil dólares No puedo quedarme aquí nomás ¡Lo van a matar! Mira mujer No voy a regular el maletín Ni los contarán Ni cuántas se darán No No puedes jugar con la vida de Lolu Así Debe marcarle a Manchado y a Cacha A ver qué me aconsejan Ya no llores Ya Braulio Di lo que tengas que decir ¿Y qué chingados quieres Que te diga cabrón Si no sé más de lo que tú sabes Te voy a matar Maldito perro Ya mátate cabrón A mí no me amenaces Si me vas a matar Mátame 10 veces Ah, eres tú Celso Mira Ahorita te marco Estoy arreglando un asunto Luego te marco ahorita Sí, espérate Espérate en la línea ¿Ok? Muy bien Dios mío ¿Pero qué estás haciendo Manchado? Algo que debería de haber hecho Hace mucho tiempo Esta rata no la había vuelto a ver Ayúdenme por favor señora Estos pinches locos Me quieren matar ¿Pero quién es él? Es uno de los ayudantes de Jacinto No vivos el día que secuestraron A la hija de Manchado Oh, entonces se lo merecen demasiado Manchado Si me dejas vivo Te prometo que te ayudo a matar a Jacinto Ese perro va a morir en prisión Como un animal Jacinto no está en prisión Él está aquí en la ciudad ¿Qué? ¿Estás loco? No digas estupideces No No estoy mintiendo Y no es ninguna estupidez Él está aquí en la ciudad Entonces es cierto ¿No me lo figuré? ¿De qué hablas Gemma? Por eso vine Porque me pareció haber visto a Jacinto hoy Y vine para preguntarles a ustedes Si saben algo Está libre Anda aquí No, no es posible No dijeron nada Las noticias Hubieran dicho algo Como si no supieran cómo es Jacinto Él tiene comprado a todo mundo Su captura Nomás fue una pinche farsa Por eso es que está libre Hijo de la fregada Y eso no es todo Él ya tiene comprada a la policía de esta ciudad ¿Qué? Eso si no lo creo Créanme La gente de Jacinto También me quiere matar a mí Y si me dejan vivo Yo les ayudo a matarlo a él Mejor cuéntame una de vaqueros A lo mejor este hombre dice la verdad Yo de la policía no espero nada bueno Tenemos que ir a verlos en este momento Tenemos que ir a buscar a Lulú Mira Primero quiero saber si Rivera está ayudando a Jacinto Y si lo está ayudando Yo mismo lo voy a matar Pero ten cuidado Machado No vayas a cometer una locura Pues si vamos a ir Vámonos ya Ahí te lo encargo mija Y si se mueve Vetele un balazo en la cabeza No contestan maldito teléfono Hay que esperarlo ahí adentro Pues si no podemos estar en la calle Abre la puerta Nomás eso les faltaba De que ahora Que estén ayudando al narcotráfico No es como tú lo imaginas Ah no No tienen vergüenza No teníamos otra opción Ese pinche viejo Nos tiene amenazados con nuestras familias No hay pretexto No pueden estar de su lado Lo siento mucho manchado Pero en lo que encontramos otra solución No podemos hacer nada ¿Ustedes creen Que esto no va a terminar mal? Esa gente no tiene corazón No tiene palabra Les va a ir mal Esa infeliz Tiene ve kilado Muchas gracias Chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Ya le marqué el manchado pero no me contesta Y además del pinche flaco me volvió a marcar de que quieren el dinero pero ya Entonces déjame ir contigo, si me quedo aquí me moriría de angustia No, Ebelia, eso es muy peligroso, tú quédate mejor aquí a cuidar a mi hija No, viejo, llévame contigo por favor, yo quiero ir contigo No, Ebelia, si te llevo enredaríamos malas cosas, es muy peligroso, mejor tú te quedas Está bien, entonces si te contesta el manchado y el cachas, te comunicas conmigo por favor Yo les mandé mensaje a los dos Si me contestan, yo te aviso Por lo pronto pídele a Dios por mí y por el bien de nuestra hija Claro que sí, mi amor, que Dios te acompañe Las miro luego, yo les marco cualquier cosa Que Dios te acompañe, mi amor Ay, chingado ¿Qué pasó? Nino Nino, yo sé que te gusta el dinero Pero no seas tonto, quédate con una mejor parte ¿Estás loca? ¿Qué dices? Nino, te juro Te juro que yo le diré a mi padre que pude todo el dinero a ti Yo le diré que tú no eres malo Que tú no eras parte de esto Que tú me rescataste Y él te lo dará todo a ti, Nino, piénsalo Seguramente te la van a creer Nino Nino, me van a matar Te juro, Nino Te juro, Nino, yo sí te doy el dinero, por favor Déjame ir, ayúdame, Nino Nino Ayúdame, vas a poner todo el dinero, nadie va a saber de ti Ayúdame, de otro modo, vas a acabar muerto O en prisión No, nos tenemos lejos de aquí Piénsalo, al flaco lo van a agarrar y los va a delatar a todos Si me hizo esto a mí, ¿tú crees que no se lo va a hacer a ustedes? ¿Vas a terminar muerto o en prisión? Piénsalo, Nino. Ayúdame. Si yo sé algo, yo te marco. El viejo ya viene para acá. Pues yo no creo que venga solo. Mejor vámonos a vigilar. Mejor vámonos. Dejemos esto. Nos van a atrapar a todos. Cállate, Nino. Si quieres, lárgate tú. Pero yo no me voy sin el dinero. Ey, Nino. Vete, güey. Nadie te tiene la fuerza. Pero si luego te arrepientes, no te daremos nada. Es que estoy asustado. Desesperado. Mejor está bien. Aquí me quedo. Más de eso me faltaba. Ya ni yo. Vamos a esperar al viejo para cuando venga. Si vienes solo, perfecto. Pero si vienes con alguien, la feña va a ser un tiro. Si lo escuchas, mátala. Está bien. Pero apúrenle. Déjame ir. Nino. Tú puedes tener el dinero para ti solito. Solo déjame ir. Seguramente si te dejo ir, me van a dar el dinero a mí. Sí, Nino. Mira, todo el dinero para ti solito. Yo sé la combinación de la caja fuerte de mi padre y yo te daré el dinero. Solo déjame ir. Eso te lo pido, Nino. Créeme. ¿Me van a encerrar? No, Nino. No, eso no va a pasar. Solo déjame ir. Déjame ir y yo te daré el dinero, Nino. ¿Dónde está Rivera? Tuvieron que salir, hubo un robo. Qué conveniente. Pero bueno, ¿dónde están los dos hombres que encarcelaron? ¿El manchado y un mentao cachas? Sí, quiero verlos. Están en la celda temporal. Te acompaño. No es necesario. Yo voy. Ya conozco este apestoso lugar. ¿Qué broma es esta? Estos no son ni manchado ni cachas. Pinche Rivera. ¿Y este loco qué? Ese no es ni manchado ni cachas. Ah, pues entonces no sabía qué decirle. ¡Hijos de su chingada madre! ¡Hijos de su chingada madre! ¡Madre! ¡Señor! ¡Trancas! ¿Dónde chingados andan? Me acabo de reunir con Braulio y los muy pendejos se echaron de cabeza. Interrogamos al Brasa y él soltó toda la sopa. Matamos a la chata y también al Brasa. ¡Valiendo madre! ¿Quién lo mató? El Tunco, señor. No contaban con que el Tunco iba a ser muy rápido y alcanzó a dispararle a la chata. Nada más que el méndigo de Braulio, el muy cobarde, salió huyendo y nos disparó el pendejo. Bueno, pues, luego vemos eso. Ahorita quiero que vayas a la casa de Rivera. Mata a la esposa y a la murrita. ¿Me oíste? Está bien, señor. Voy para allá. No se preocupe. Celso se nos adelantó. Espero no la riegue. No, si llegamos a tiempo. Tenemos que rescatar a esa muchacha. Nomás que nos salga este cabrón con una pendejada. No creo que quiera perder a tu hija. Además, ya se quedó el flaco a vigilar allá. ¿Sí? Sí. Rápido. ¡Cuidado! 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 ¡Estamos nuevos! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Quieto! ¡Ayuda! ¡Flaco! ¡Ayúdame, flaco! ¡Ya cállate, hombre madre! Si no la llevamos a un hospital, se nos va a morir. ¡No! ¡No me quiero morir! ¡Ya cállate, chingado madre! Yo la voy a llevar al hospital. ¡No me quiero morir! Está bien, llévala que la atiendan. Yo y Alfred aquí nos vamos a esperar por el dinero. ¡Tuya! ¡Cállate! ¡Tú eres la culpable de todo! ¡Ayúdame! ¡Órale, ayúdale! ¡Llévesela! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Eres un marido! ¡No! ¡Sú cállate! ¡Quieto! ¡No se muevan, cabrones! ¡Vamos, cabrones! ¿Qué tienen? ¿Quién son ustedes? ¡Eso que te valga madre! ¡Venemos por la luz! ¿Dónde la tienen? ¡Ja, ja, ja! ¡Es todo lo que se van a llevar! ¡No! ¡Vamos, cabrones! ¡Sí! ¡Hija! ¡No! ¡Aquí estoy! ¡Quieto, cabrón! ¡Aquí te quería agarrar! ¡Hija! ¡Estás viva! ¡Estás bien, hija! ¡Estás bien, hija! ¡No, no va a ser tan fácil que me lleves! ¡No! ¡Si no te voy a llevar! ¡Aquí te vas a morir! ¡Te voy a llevar a un hospital, hija! ¡Vamos! 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 ¡Hija! ¡No, no te mueres, cabrón! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, manchado! ¡Mátalo! ¡No tengas cuidado a este cabrón! ¡Muérete, hijo de perra! ¡Muérete! ¡Ahora sí mi venganza está cumplida! ¡Mátalo, hija! ¡Hija! ¡No te mueras, hija! ¡Aguanta, hija! ¡Ya mero llegamos al hospital, hija! ¡Hija! ¡Aguanta! Celso se adelantó. Lleva a su hija al hospital. Espero que no se muera. Yo ya cobré venganza por ella. Bueno. Ah, eres tú. Ok, muy bien. Voy para allá. Vámonos. ¡Badilú! ¡Apúrale! ¡Ándale! Tranquilo, mi amor. ¿Qué pasa? Luego te explico en el camino. ¡Vámonos! Espera, voy por mi bolsa. ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Apúrale! ¡Apúral, amirlo! ¡Badilú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está limpio! ¡Alto! ¡Gira el arma! ¡Gira el arma! Bueno Natalia Hay que levantar el acta Aquí venimos a cuestionar a Jacinto Por sospechas Y lo único que encontramos Un hombre estrangulado Y a Marilu que puso resistencia a la ley Como usted diga comandante No se preocupen Este va a pasar buen rato en la cárcel Manchado Tuviste la oportunidad de matarme Y no lo hiciste Ahí nos vemos cuando salga Ah y con este cabrón Me mandas unos pinches cigarros Cállate Todavía hace burlete desgraciado Todo está bien Machado Tranquilo Ya todo pasó Has vengado a la muerte de tu hija Ánimo Lo lograste Si Si no hubiera sido por tu ayuda Pero no pude matar a Jacinto No te preocupes Es más No te machaste las manos de sangre Y Rivera Lo hizo por ti No te preocupes No te preocupes » No te preocupes Lord de mí Ah Me higher Mirabila Yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mil disculpas, compa Manchado, por el atrevimiento de venir a visitar la tumba de tu hija. Venimos a pedirle que te cuide mucho desde el cielo. No, gracias a ustedes por haberle traído flores a mi hija. Gracias Manchado. Si no fuera por ti, yo no estuviera viva. Te debo la vida, la verdad. Nos devolviste la vida Manchado. Después del secuestro de mi hija, creíamos que jamás la volveríamos a ver. Estamos en deuda contigo. Bueno, después de todo esto, creo que mi vida ha cambiado. He logrado arrancarme todo este dolor que traía dentro de mis leches. Y a pesar de haber perdido a mi hija, creo que vale la pena vivir. Siempre hay algo que hacer por los demás y hasta por uno mismo. Sabemos que aquí te encontramos. Por eso venimos a estar contigo. Mija, te prometo que yo iré a la mejor. Voy a vivir bien. Para que tú puedas descansar en paz. Un día andando en el camino, alguien vino a lastimar y me quitó un ser querido. Se buscó beneficiar y nos salieron las vueltas del día y no he vivido. Y no he vivido en paz. Hoy me hablan que hay más problemas como lo que yo he vivido. Yo ni quiero recordar todo lo que yo he sufrido. Mi hija que yo tanto quise, ya no la tengo conmigo. El secuestro es una pausa que amenaza la existencia. Y los que están heridos son los que la tienen presa. Porque si no lo han vivido, les cortaré la cabeza. Ya por lo que yo pase, no quiero que se repita. Voy a ayudar al rescate para que ella siga viva y así pueda. Liberarme, mi venganza sea cumplida. Hoy como lo pienso hacer, no quiero que me lo impidan. Voy a desquitar mi rabia y del cráneo salgan chispas. Pero así voy a descargarme contra esas ratas malditas. El secuestro es una pausa que amenaza la existencia. Y los que están más heridos son los que la tienen presa. Porque si no lo han vivido, les cortaré la cabeza.